Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Como todos los jueves, al mediodía, nos encontramos para compartir la Palabra de Dios. En este mes de la primavera, en estos primeros días, el primer día de la primavera, estamos viviendo esta alegría de rebrotar otra vez de la esperanza. Y en este mes de la Biblia, ¿no? El mes de la Palabra de Dios, como lo venimos diciendo. Miren, y ya que estamos hablando de la Palabra, el libro del Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, el primer libro del Antiguo Testamento, es el Génesis, y la Biblia termina en el Nuevo Testamento con el libro del Apocalipsis. Y en el libro del Apocalipsis hay una parte donde dice Jesús, yo paso y golpeo tu puerta, te llamo, llamo. Si tú me escuchas y me abres, entraré y cenaremos juntos, me siento a tu mesa y cenaremos juntos. El Señor pasa y nos llama y nos invita. El Señor pasa y no insiste porque el Señor respeta nuestra libertad, nuestro momento, el deseo que yo tengo. Él quiere que todos lo sigamos, Él quiere que todos vivamos con Él. Él quiere que vivamos con la alegría de sentirnos con el corazón lleno de gracia, de esa gracia que Él nos da, de esa paz que Él nos da, de esa alegría que Él nos da. Pero somos nosotros los que tenemos que decidir si lo queremos seguir o no. Él pasa y llama, ¿no? Él pasa y llama. Y nosotros somos los que tenemos que decidir aceptar ese llamado de Dios. Ahora, cuando uno está con el corazón abierto, cuando uno está atento, pasar, escuchar esa voz de Dios, escuchar la voz de Jesús que me dice, sígueme, debe ser tan impactante, tan choqueante, que ¿quién se puede resistir a esa voz? Miren, en este mes de la Biblia quería compartir con ustedes un llamado, un momento de Jesús, una escena de Jesús pasando por la vida de un hombre, por la vida de un hombre pecador, por la vida de un hombre odiado por el pueblo, porque su profesión era ser recaudador de impuestos, era odiado por todo. Y en esa época, la recaudación de impuestos se hacía a ojo nomás, decía, veían el trigo, veían las especies, veían el comino, veían, decía, esto es tanto, esto es tanto, así nomás, a ojo. Y eran odiados, los publicanos se llamaban. Por lo tanto, Jesús pasa por la vida. Miren lo que dice el Evangelio de San Mateo, que justamente se trata de él, del llamado de Mateo, ese Jesús que pasa por la vida. Y dice, al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado a la mesa de recaudación de impuestos, y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Miren la fuerza de la palabra, la fuerza de esa presencia de Jesús, la fuerza irresistible de Jesús, la cual este hombre Mateo, en medio de la recaudación de impuestos injustos muchas veces, escucha la voz del Señor. Pero mire a dónde va Jesús, a pasar nada menos que frente a un recaudador. Y a un recaudador lo llama, a un recaudador de impuestos le dice, sígueme. Y qué importante que es las actitudes que tomamos nosotros, porque los otros muchas veces copian. O son buenos testimonios o son malos. O puede atraer más gente para el camino del bien, o puede atraer más gente para el camino del mal, lo que nosotros decidimos hacer con nuestra vida, muchas veces. Y miren lo que pasó. Jesús, mientras Jesús estaba comiendo, porque fue a la casa de Mateo, fue a la casa del recaudador de impuestos, se metió en la boca del lobo, estuvo metido ahí adentro, en el lugar más pecador, si quieren decirlo así, como lo veía la gente del momento. Y dice, estaba comiendo en la casa y acudieron muchos publicanos y pecadores y se sentaron con él y sus discípulos. Esto es interesante. Jesús se rodeó de otros publicanos. Cuando vieron que Jesús entró en la casa de Mateo, cuando vieron que se sentó a la mesa, se sintieron también llamados sin haber sido llamados explícitamente por la voz del Señor. ¿Y quién los convocó? El testimonio. El testimonio de Mateo. Él escuchó y lo siguió. Los otros lo vieron, lo que hizo Mateo, y lo siguieron también. Y fueron hasta la casa. Y entraron a la casa y se sentaron con Jesús en la mesa. Ahora, imaginémonos la escena. Una mesa llena de recaudadores de impuestos, publicanos y los pecadores del pueblo se congregaron ahí en torno a Jesús. Uno puede decir, pero esto es magnífico, el testimonio. El testimonio de uno hizo que los otros se acercaran. La conversión de un pecador hizo que otro le tomara como ejemplo. Eso es lo que quiero que hoy quede claro en nosotros. que en nuestras actitudes lo que nosotros hacemos es mirada también por los otros. En lo bueno y en lo malo. Por eso, si nosotros tratamos de ser honrados, honestos, si en la calle nos comportamos como corresponde, si en nuestra profesión o en nuestro trabajo hacemos lo que corresponde, los otros de alrededor van a mirar. Van a decir, mirá, este que decente, llega a horario, no mete la mano en la lata, es honesto. Los otros van a ver. El buen ejemplo cunde. El buen ejemplo se disimina, disimina por todos lados. El buen ejemplo. Mientras estaba comiendo en la casa, acudieron muchos publicanos y pecadores y se sentaron a comer con él y sus discípulos. Imaginémonos la escena, la casa llena, el patio, la mesa, escuchándolo a Jesús que le estaría hablando de la conversión. Había ido, había ido a buscar a ese recaudador, había ido por uno y se llenó la casa, se llenó la mesa. Miren lo que es capaz de hacer la conversión de uno solo. Pero, todo tiene un pero. no todos lo ven así. No todos lo ven de la misma manera. Y por eso, desde afuera, uno puede hacer este, juzgar de una manera equivocada. Y dice, ¿quién intervienen? ¿Quiénes son los que intervienen? Dice, al ver esto, esa escena de la mesa, los fariseos, los fariseos ya sabemos quiénes son, los que viven la ley, los que cumplen externamente lo que pide la ley, lo que dice la palabra. Pero Jesús muchas veces hasta los llamó sepulcros blanqueados porque son blancos por fuera pero por dentro están llenos de podredumbre. Y es lo que demuestran hoy. La hilacha la demuestran hoy. Y dice, al ver esto, los fariseos le dijeron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Un escándalo. ¿Por qué Jesús está sentado a la mesa con publicanos y pecadores? ¿Por qué llamó a un recaudador de impuestos lo llamó para que lo siguiera? Esto es inaudito, dijeron ellos. No se puede. Este hombre que quiere ser el hijo de Dios, que dice ser el hijo de Dios, se sienta con los pecadores. Jesús, que había oído, respondió con una frase magistral. No son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. ¿A qué vino Jesús? Vino a salvarnos. ¿A qué uno va a un médico cuando está enfermo? El sano no va. Por eso Jesús estaba sentado con los pecadores. ¿Qué quería? ¿Que estuviera dónde? ¿Escondido en la iglesia? ¿Escondido ahí adentro? No. Jesús vino para mezclarse con ellos, para buscarlo a ellos, para llamarlo a ellos. Y ellos juzgaron de una manera inaudita, de una manera cruel, una crítica que no tenía sustancia. vamos a pedirle al Señor que nosotros también podamos escuchar la voz, seguirlo al Señor. Pedirle poder ser un buen ejemplo y testimonio para los otros. No porque yo quiero mostrarme como, no, no, sino que con el ejemplo viviendo en la verdad, en la justicia, vamos a ir sanando la sociedad. Si cada uno de nosotros vivimos correctamente como Dios quiere, en paz, en armonía, vamos a ir sanando la sociedad. Que el Señor nos ayude a escuchar su palabra y a vivirla. Muchas gracias, nos encontramos el próximo jueves, si Dios quiere. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!